Recibimos a doña Olga Salcedo de Marte, ella viene siempre con informaciones migratorias que le gusta mucho a la gente siempre hablar de estos temas y más ahora, luego de que estaba cerrado el proceso de visas, ahora lo abren, que si yo quiero viajar este verano, que si está la posibilidad, todo ese tipo de cosas, vamos a hablarle aquí con doña Olga. Buenas tardes y bienvenida a este programa. Buenas tardes a todos ustedes y a todas esas personas que siempre esperan este programa porque mira, es bien divertido. Yo siempre le he dicho, yo no me lo pido aunque esté fuera del país porque es un programa que tiene una dinámica y hoy he visto que tantos profesionales de nuestro pueblo, pues eso es un orgullo, nosotros compartir, es un programa bien activo. Señora Olga, hay mucha gente cada día quiere salir del país, viajar por la razón que sea, ya reaperturaron lo de las citas. Si una persona hoy está interesada, yo quiero salir este año, en verano posiblemente, ¿cómo están saliendo las citas? ¿Es posible que pueda viajar en verano o en diciembre o cuándo? Bueno, para decirte, Luis Fernando, que lamentablemente no podemos considerar que sí se va a poder salir. Sin embargo, el miércoles pasado, que cada dos miércoles, supuestamente, entre comillas, como yo digo, ellos iban a agendar un calendario más cerca. Pero el miércoles pasado, sí, hubo para citas, ahora, para el mes de marzo, pero nada más dieron ocho minutos. Esos ocho minutos, para un país entero, como sigo diciendo, no es suficiente. Ahora mismo están saliendo las citas para marzo, en Galería 360, y mayo, consular, pero del 2024. Para dentro de un año y pico. Es decir, que eso es un año y pico. Vamos a ver, el miércoles que viene, no mañana, supuestamente, otro miércoles, que no sé, porque no están cumpliendo, eso yo le digo a ellos, yo les escribo correo electrónico y les digo a ellos que eso es una burla para los dominicanos, para nuestro país. Porque sabemos que sí, que ellos son muy estrictos y cumplen muchas veces lo que dicen, pero aquí no lo están cumpliendo y no tenemos a nadie quien nos defienda, quien le pregunte a ellos, ven acá. Dijiste al país que iban a ver cada miércoles. No, cada dos miércoles, y no está haciendo así. Cuando yo solicito una cita, por ejemplo, yo solicito la cita y le digo, está bien, yo la cojo para marzo del año que viene, 2024, no hay problema. Ahí mismo se llena el formulario, ¿verdad? Claro, para tú agendar una cita tiene que tener el impuesto pago y el formulario ya. Entonces yo lleno el formulario y pongo, yo estoy trabajando en la empresa de Amable Guzmán y estoy casado hoy. Pero de aquí a marzo yo ni trabajo en esa empresa y ya me divorcié. Sí. Entonces, dígame, y aquí llega la cita. Ya cuando van, ah, pero usted dijo que trabajaba. Yo trabajaba en ese momento, pero ya yo no trabajo ahí, ya yo no estoy casado, ya yo, esa no es mi situación. Ya varió. Así es. Entonces, nosotros lo que hacemos, que si el cliente desea, porque hay muchos que nos dicen, no, 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 como quiera, póngala para esa fecha, olvídese que pasa rápido o yo espero. Entonces tenemos que de una vez que tengamos una cita, tenemos que revisar el formulario y actualizarlo. A nosotros nos toca llamar a los clientes que le pudimos conseguir citas para este año, para agosto, septiembre, julio, por ahí. Y tenemos que actualizar. Hay algunos que ha sucedido así como tú dices. Otros se han divorciado, ya no podemos poner así, que está casado con esa persona. Otros han cambiado de trabajo y han habido muchos cambios. Entonces, según las normas para solicitar visas, tiene que hacer el formulario de S-160 de nuevo porque tiene una validez de un año. Y si usted desea hacer la cita ahora para marzo y mayo del 2024, pues se supone que cuando vaya a llegar esa cita tenemos que revisar el formulario y hacerlo de nuevo. ¿Haya cambio o no? También pasa con lo que son estudiantes. Yo pongo ahora, yo estoy estudiando, estoy en el último ciclo. Y es que allá ya yo me gradué. Así es. Es que allá ya yo soy licenciado, ingeniero, me gradué, terminé. Eso es cierto. Entonces, debe de actualizarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú vayas a la entrevista, el consul te va a preguntar de lo actual, no de lo que pasó que pusimos en el formulario hace un año. Entonces, si usted, como tú dices, si usted era estudiante y ahora usted se graduó, es ingeniero civil o lo que sea, director de comunicación, y usted le va a contestar a qué usted se dedica y usted le va a contestar lo que usted es hoy, no lo que pusimos en el formulario. Entonces, por eso es que bueno actualizar el formulario y ellos tienen esa norma de que tiene validez de un año. Yo estaba leyendo una noticia sobre la residencia en Estados Unidos que varió. ¿Cuál fue la variación que estuvo allí? Sí, tú sabes que ellos siempre están dudosos y son entrenados para las dudas. Por más honesto y de verdad lo que tú quieras expresarle, ellos no la confían. Entonces, ellos cada cuatro años cambian la presentación de la tarjeta de residencia porque ellos temen que ya es un tiempo suficiente para el que vaya a ser fraude. Entonces, ellos ahora mismo están trabajando en una nueva presentación de tarjetas de residencia. Cuando usted aplique para renovar la residencia o si el esposo o la esposa tuvo una entrevista y se fueron, están mandando una carta de 48 meses. Eso es cuatro años. Que usted con esa carta, usted puede viajar con la carta original. Téngalo pendiente. Si usted viajó con la copia, ni va a poder salir de los Estados Unidos y mucho menos si vino aquí con esa copia, vas a poder entrar. Tiene que ser esa carta original por 48 meses. Y tiene que estar muy seguro que en esa carta le diga con una letra pequeña que usted está autorizado a viajar y a trabajar con esa carta y su residencia vencida. O si no, le dieron el pasaporte aquí en la entrevista por un año con esa visa. Usted puede también viajar con ese sello que le pusieron ahí de visa por un año sin la tarjeta. Así que tiene que estar bien seguro antes de usted salir o entrar. Para salir, viene para acá. Tú puedes venir con tu cédula o sin nada, con el ticket nada más. Usted viene para su país. Pero no vuelve. Pero para regresar, tiene que hacer otro proceso. Y sobre los pasaportes que veo ahora que dijeron que el que iba a renovar le van a poner un sello, que no hay libretas por ahora, que solamente a los que van a pedir nuevos también. ¿Cuál es la situación en la renovación de pasaporte de la expedición nueva? Sí, tratamos de comunicarnos con la oficina de pasaporte hoy, pero fue imposible. Como hoy es martes, pero es lunes, queríamos asegurarnos. Porque mira, ese sello que le van a poner para la renovación de pasaporte tiene su ventaja, por un lado. Se lo van a poner por un año. Pero yo andaba buscando que si los aeropuertos, las líneas aéreas, están aceptando ese sello. Porque tú sabes, Luis Fernando, que muchas veces nosotros aquí en la República Dominicana hacen decreto y hacen, qué sé yo, qué cosas o no cuántos cambios, pero no le dan seguimiento a quién le van a autorizar. Entonces, ese sello se lo ponen porque ya usted tiene la libreta. Si no tiene libreta, están saliendo para junio y julio las citas para pasaporte nuevo. Y esperemos que de verdad sea a partir del primero de abril de este año que van a llegar las libretas. Bueno, doña Olga, las personas que están interesadas en sus servicios, en que estén las asesores también en esta materia de migración, dónde pueden localizarla, cuál es el horario y la dirección. Claro, estamos en la calle 16 de agosto, número 62, en el edificio Ramón Santos, en el 809-578-5240. Recordemos que también estoy en los Estados Unidos, que me pueden llamar por WhatsApp. No me escriba si quiere una respuesta rápida, llámeme, porque de verdad no estoy atento al WhatsApp así tan menudo, pero sí estamos allá en el 917-215-5910 para servirle. Gracias, doña Olga Salcedo de Marta. Un placer tenerla aquí siempre hablando de estos temas de migración en este programa Acceso Sin Límites. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas tardes. Acceso Sin Límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.